El cuerpo descuartizado de Heriberto González, tesorero municipal de Sinapecuaro, Michoacán, fue encontrado en bolsa sobre la autopista México-Guadalajara, cerca de la localidad de Francisco Villa. Junto a los restos se halló un mensaje en cartulina, cuyo contenido no ha sido revelado. Las autoridades trasladaron el cuerpo al servicio médico forense en Morelia para identificación. Aún se desconoce si el funcionario recibió amenazas previas. El municipio enfrenta antecedentes de violencia relacionados con el crimen organizado. Gracias. 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 Gracias.